Toda la fuerza que te hace paz, la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede... Ya comienza En Contacto con el periodista Leandro Gasco. Y el especialista en defensa personal y seguridad, Walter Bernal. Entrevistas, espectáculos, primicias, y toda la actualidad política y social de las Américas, con opinión e investigación. La cortina musical Pa'lante pertenece en música y letra a Alberto Plaza. La presentación está a cargo del maestro de locutores, Juan Carlos Pascual. En Contacto es una creación de Leandro Gasco, junto a Walter Bernal, que se difunde por Radio del Pueblo de Buenos Aires, AM 830. Porque la diferencia está en el aire. Amigo del alma, Juan Carlos, esta es una realización de... Radio para la difusión de ITERA. J.S. Ediciones presenta Sol Villanueva, Toledo 1520-2020. La autora, periodista Sol Villanueva, destaca que Toledo 1520-2020 es una obra literaria que rescata en su primera parte la ficción de una mujer del siglo XVI en Toledo. Y en su segunda parte, a comienzos del año 2020, antes de la pandemia, tras verse afectada por el síndrome de Guillain-Barré, por el que fue internada en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde comenzó a redactar una novela cuya segunda parte es autobiográfica, sobrevivencias, emociones y comienzo de su recuperación. Adquiera, reserve y conozca más sobre la obra literaria Toledo 1520-2020. Autora, Sol Villanueva, edita, J.S. Ediciones. Visite www.juanjosanchezediciones.com www.juanjosanchezediciones.com Ciclo de conferencias sobre síndrome Guillain-Barré, Sol Villanueva, 21 de diciembre, 11 horas, Hospital Nacional de Parapléjicos Toledo, España, 27 de diciembre, 18 horas, Casa de la Cultura, Plaza de la Constitución de Villa Rubia de los Ojos, Ciudad Real España, 14 de enero en Madrid, lugar a confirmar, J.S. Ediciones, www.juanjosanchezediciones.com